Con mi caballo a veces nos vamos de lejos Cerros azules por los esteros y caballo al estado Fabio cisne negro con cascos a perros sin tocar el suelo Soy apenas triste y apenas hielo con plaza perros sin tocar el cielo Me gusta el trote largo duro y parejo Puente cala rica, puas de freno, me gusta el calopito bien comadrero Que hace brillar de antojos los ojos negros Me gusta la muchacha de junto al viento, honre sabios de luna, miedo y silencio Cuando al pasar los ranchos les tiro preso, parece que lo buscan Mirando el suelo, mirándose que cuando me alejo Cerros azules por los esteros Y no son de plan, no soy de tiempo, mi caballo a la estampa de un cisne negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!